¿Qué es la palabra de Dios? El Evangelio es muy claro, es muy evidente. El Señor designó a otros 72. Conocemos que Jesús vive la intimidad con los doce, pero no sólo se queda en estos doce, sino que convoca y elige a otros más. Y a estos también los envía. Este es el signo muy evidente y muy claro, hermanos, de que el Señor llama. Ven y sígueme, nos dirá continuamente. Si nosotros podemos ser discípulos misioneros del Señor, participar de su misión, es porque la iniciativa viene de Él. Es Jesús que convoca, es Jesús que llama, es Jesús que elige. A estos 72 los envía de dos en dos, para que su testimonio tenga mucha más fuerza. Y para que lo precedan en todas las ciudades y sitios a donde Él debía ir. Les dijo, la cosecha es abundante, los obreros son pocos. Eso también es muy evidente, incluso para nosotros. Vayan que yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Es una labor, por tanto, de participación en la misión del Señor, del anuncio y la construcción del Reino de Dios. Hermanos míos, todo esto nos suena a algo muy importante que está viviendo también nuestra Iglesia. El Papa Francisco ha hecho ya una convocación que para el mes de octubre, que está normalmente designada como un mes de la misión, que este mes sea extraordinario, que este año lo vivamos con una intensidad muy fuerte. Que la vivamos con alegría y con gozo, recibiendo el mandato del Señor. Somos bautizados y enviados, es decir, por nuestro propio bautizo, porque somos parte de esta familia, porque Dios ha querido convocarnos en esta asamblea llamada Iglesia. Somos congregados para algo propio que es nuestro, misionar o anunciar este Evangelio. Somos, por tanto, discípulos y apóstoles. Estamos dentro de esta palabra que el Señor hoy día nos está regalando. De hecho, esto mismo ha querido ser como lema también en Quillacoyo de lo que celebraremos el próximo mes. Sabemos que para nosotros es fundamental, es importante. La vivencia, la celebración de la mamita de Urcupiña. Nuestra Iglesia Cochabambina es muy mariana. Nos convoca también la misma Virgen a esta misión que nos hace el Señor. Por eso el lema ha querido tomar, o el espíritu, más que el lema, querido el espíritu de este año, ha querido que sea también en torno a esta convocación del Papa Francisco. Somos bautizados y enviados. Somos discípulos misioneros. Como Iglesia, junto con María, junto a la cruz. Vean qué sentido, entonces, importante. Bueno, que ya se nos empieza a anunciar también a nosotros y algo propio que deberíamos tener también en este año nosotros, como esta misión o el encargo concreto que se nos está dando como Iglesia aquí en Cochabamba. Digo todo esto, hermanos, para que de verdad nos sintamos que somos parte de estos 72. Somos los convocados, bautizados y enviados, porque el Señor también lo ha querido en medio de nuestra sociedad, en este año, en este lugar, en esta iglesia local, para anunciar aquello que el Señor mismo nos está dando. Vean que el Evangelio menciona algo muy concreto. Dice, cuando vayan a una casa, saluden, deseen la paz. El primer propósito, entonces, justamente, de anunciar el Evangelio, de hacer presente el Reino de Dios, es justamente este propósito o este anuncio de la buena noticia del Evangelio que Jesús nos ha dado. Pero inmediatamente viene después aquello que la vida de las personas en esta sociedad deberían recibir, la paz del Señor. ¿Cuántas veces hemos hablado de esta paz? Es la paz de Jesús, es esta paz de esa presencia serena del Señor que habita en nosotros. La paz que nos capacita para las adversidades que se puedan presentar en este mundo. Recibir al apóstol es recibir a Jesucristo nuestro Señor y recibir esta presencia santificadora, pura, vivificadora, esta paz del Señor. Por tanto, si ustedes anuncian el Evangelio, háganlo solo y únicamente, apoyados en la única seguridad, apoyados en Jesucristo nuestro Señor. Ni alforja, ni sandalia, ni nada que pueda garantizar algún tipo de seguridad material. La única seguridad de que este anuncio puede llegar también a los demás y la seguridad nuestra es porque Jesús está presente y porque Él nos envía. La presencia del Reino de Dios, por tanto, es Jesús mismo y su persona. Queridos hermanos, que este Evangelio nos ayude también a nosotros a ser más iglesia. Que el Señor nos ayude a caminar en las incertidumbres de la vida, puesta nuestra esperanza en el Señor. Que el Señor nos ayude a anunciar esta presencia reconciliadora, perdonadora de Jesús nuestro Señor en medio de nuestra sociedad. Es urgente anunciar el Evangelio. Es urgente hacer conocer a Jesucristo nuestro Señor. Es verdad que nadie da lo que no tiene. Si nosotros tenemos la intimidad del Señor, si somos bautizados, si somos parte de esta iglesia, si hemos escuchado su palabra, si continuamente somos, por decir así, mimados por el Señor, porque somos bien alimentados, porque tenemos los sacramentos, porque el Señor nos ama profundamente, porque tenemos su elección y el envío, porque somos parte de estos 72. Es urgente que esto lo hagamos conocer a los demás. Nuestra sociedad se debate en miles de situaciones contrarias. Llama la atención, por ejemplo, las divisiones tan profundas que podamos tener, las ansias de poder de algunos otros. Llama la atención de cuánta violencia, cuánto asesinato. Llama la atención de cuánto abuso y de degradación en nuestra propia sociedad, siendo las víctimas los más inocentes. que el anuncio del Señor nos ayude a ser presente también a nosotros aquello que intentamos y queremos vivir como discípulos misioneros del Señor. Y al último, que nuestra recompensa sea aquella, lo que anuncia el Evangelio. No se alegren porque los espíritus se someten a ustedes, así les dicen los apóstoles. alegrense porque sus nombres están inscritos en el reino de los cielos o porque sus nombres están inscritos en el cielo mismo. Si esta elección que el Señor nos llama también está necesariamente en la fidelidad a este mandato y nuestra carrera, nuestro itinerario va justamente también a participar total y plenamente. Ya lo dice el bautizo. Cuando hablamos de bautizo, cuando hablamos de elección, cuando hablamos de seguimiento, hablamos también de esta situación concreta que el Señor nos quiere regalar, de la participación o de la gloria en la Santísima Trinidad. Que el Señor, pues, nos conceda fidelidad a este mandato, que seamos verdaderamente discípulos, misioneros, bautizados, enviados como iglesia con María junto a la cruz. Amén.